Es estudiante universitaria de la carrera de control público nacional, profesora de con flores y tango, asesora académica, militante política con un importante trabajo junto a los jóvenes de nuestra ciudad. Escuchamos las palabras de Edith Salazar. ¡Fuerte los aplausos para ella! Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Realmente es una oportunidad para nosotros, yo vengo a representar a un grupo que se inició desde el principio con la juventud y después fuimos integrando a otros sectores. Para nosotros es un honor y una oportunidad realmente de que estemos en la lista oficial que agregan y que todo su equipo nos haya hecho parte. Ella ha pensado en nosotros como una nueva idea, como un nuevo cambio, como algo que podemos sumarle al equipo, como algo que podemos sumarle a su gente y a ustedes que vienen trabajando con ellos desde siempre. Desde ya el compromiso de nosotros está integrar todo aquello que por allí falta, de traer lo moderno, traer lo nuevo, siempre acompañado del esfuerzo, del sacrificio, del trabajo y de demostrar que el joven, también tiene el trabajo, entrega, también tiene buenas ideas y también sabe trabajar en un grupo conformado como este. Y desde ya, bueno, el compromiso, sí, de mi equipo, nosotros somos conciencia en un principio, ahora se está integrando a formar parte de la juventud en este gran grupo que es de la municipalidad, como un conjunto, ¿no?, como todos mis compañeros ahora. Y iniciemos hoy, sí, un nuevo camino que esto va para más adelante, esto va para el futuro y seguramente nos vamos a meter bien todos los días. Así que, bueno, muchísimas gracias a ustedes y desde ya por el respeto de haberme escuchado y de no haberse integrado. Bueno, muchas palabras de Edith Salazar. Muchísimas gracias por la presentación. Para que no me conocen, Edith Salazar tiene 28 años. Represento al Partido Conciencia por el Carmen, en esta ocasión y en esta gran oportunidad que nos ha permitido acá a nuestro interés. Nos unimos al proyecto, a trabajar junto a ustedes, a trabajar con todos ustedes y a trabajar a la paga. Así que, bueno, nada. Decirles que, me refiero nuevamente a lo que habéis dicho en la presentación pasada, nuestro compromiso como jóvenes, que queremos también, ¿no?, decir que estamos presentes, queremos decir que tenemos buenas ideas, queremos decir que sabemos trabajar y queremos decirles que vamos a acompañarnos, vamos a sumarle y que pueden contar con nosotros, ustedes, sus familias, sus amigos. Nos vamos a comer todos los días. Así que, bueno, muchísimas gracias y, bueno, gracias. ¡Feliz Salazar! ¡Feliz Salazar! ¡Feliz Salazar! ¡Feliz Salazar!